Desde su divorcio con Jaime de Marichalar la vida amorosa de la infanta Elena fue un misterio. Más de un medio de prensa especializado afirmó tener imágenes de la infanta con su nuevo novio, de todas maneras ninguno se dignó a compartir dicha imagen, a pesar de que se cansaron de cuestionar a la mandataria para sacarle al menos una pequeña palabra. Solo su hija, Victoria Federica, habló sobre la vida amorosa de un miembro de su familia. De todas maneras, se trató sobre su hermano, ya que negó que haya regresado con Mar Torres. La mayoría de los seguidores de la hija mayor de Juan Carlos tomó su silencio como confirmación de que la información de los periodistas es verídica, comenzando así una campaña para descubrir de quién se trata. Los sospechosos incluyen a uno de sus grandes amigos y expareja, Luisa Stolfi, con quien se la vio en su último paso por el club de equitación. Si bien se desconoce el nombre de la pareja de la duquesa de Lugo, algo que se sabe sobre ella es que tiene los mismos gustos que su padre, en especial en lo que se refiere al entretenimiento cultural. La hermana del rey fue vista en tres ocasiones distintas disfrutando de la tauromaquia junto a sus hijos. En la última ocasión, el torero le dedicó la corrida. Sucedió durante el regreso de Gonzalo Caballero, si bien el diestro tiene una historia con su hija Federica, el hecho de que ha dedicado su triunfo a la infanta Elena hizo que comience una especulación mucho más polémica sobre la relación que tienen. Después de todo, es el producto más prometedor en lo que refiere a la tauromaquia. Las corridas de toros siempre estarán en el corazón de la funcionaria y ninguna persona podrá superarlas. Las corridas de toros siempre estarán en el corazón de la tecnología. Las corridas de toros siempre estarán en el corazón de la tecnología.